Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy es 26 de octubre del año 2019 y me encuentro en el Día Nacional de Austria, señores. Hoy vamos a estar recorriendo todas las actividades que hacen los austriacos para conmemorar este día tan especial. Así que obviamente quería que ustedes me acompañaran como siempre a ver todo, todo lo que va a estar sucediendo este día. Así que chicos, vamos a comenzar. ¡Acompáñenme! Tienen que ver las colas que se forman aquí para poderse montar en todas las cosas que ponen hoy como exhibición. De verdad, eso me parece demasiado genial. Los niños por eso sueñan y crecen ahumando a su país porque desde chiquiticos empiezan a ver toda la labor que hacen los militares, la Fuerza Armada del país, la policía y obviamente eso, quiera que no, eso te da un sentido de pertenencia demasiado grande, obviamente. Así que eso es una buena idea que otros gobernantes deberían tomar. Aquí detrás de mí está Franz Ferdinand. Fue el archiduque de aquí de Austria y él fue asesinado en Sarajevo. Recordemos que su asesinato fue lo que detonó el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y pues aquí está su cuerpo y le tienen todo este lugar en honor a él y a algunas víctimas de la Primera Guerra Mundial. Ya les voy a mostrar un poquitito. Este lugar se llama Hofburg. Es un lugar bastante emblemático porque aquí fue donde Hitler dio su discurso de anexión. Yo creo que hice una vez un video sobre eso. Es aquí, en este balconcito que está aquí. Allí estuvo Hitler. Esto estaba full de gente, puros nazis, obviamente. Él estuvo dando su discurso de cuando fue la Austria anexada. Recuerden que Austria fue invadida y fue dominada por varios países. Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética. Y bueno, él dio el discurso desde allí. Sí, aquí también vive el presidente. Imagínense. A mí me ha pasado que yo he estado caminando y sin querer me encontré una vez el presidente. Obviamente sí tenía seguridad, pero no como Chávez o Maduro en Venezuela, por ejemplo, o en nuestros países. Pero aquí mismo vive el presidente. Ya les voy a enseñar el edificio. Queda la Biblioteca Nacional, que es esta, toda esta, donde Hitler dio su discurso. Y bueno, queda el palacio de lo que era el palacio de invierno de la familia real. Por eso este lugar es bastante emblemático. Este camión que tengo aquí detrás lleva siempre encima como un poco de tablitas. Para que cuando pasen por zonas que hay mucho lodo o no pueden pasar los otros carros militares. Ellos van dejando como ese piso, que es todo eso que tienen alrededor. Y así pueden ir por encima de ese pisito pasando todos los camiones militares. Y así pasa toda la trampa, señores, a seguir luchando por el país. Y ahorita estoy pasando por una rampa que esto está de locos. Miren, esta es una rampa que tiene siempre encima otro tipo de camión. Es esto que tengo aquí detrás. Para que cuando pasen por zonas que hay huecos o no pueden pasar justamente porque hay profundidad o no hay construcción. Ellos lanzan esta rampa para que puedan pasar los demás camiones de las tropas. Aquí está mejor la explicación. Miren, el camión tiene montado esta rampa, ¿verdad? Entonces la ponen para que los demás camiones... ¡Ay, miren! Aquí está tal cual. Esto. Ponen la rampa como un puentecito para que los demás camiones puedan pasar. ¡Para qué! ¡Wow! ¡Qué increíble! Todo esto hasta allá adelante. Es una cola que están haciendo los ciudadanos para ir a saludar al presidente. Porque aquí detrás, en el mismo Hofburg, en este edificio que está detrás de mí, donde está la banderita de arriba, no sé si se ve, vive el presidente y hoy él recibe a los ciudadanos para extender la mano, tomarse foto con ellos. Bueno, la cola está bastante larga. Está tocando una banda de metales aquí afuera. Me acuerdo el año pasado fue tal cual, es demasiado lindo. El presidente está acá y aquí queda el... ¿cómo se dice? El canciller queda acá y también está entrada hoy para conocerlo, para estar ahí y tomarse fotos. Pero la cola está larguísima, ya se las voy a mostrar, señores, así que ahí es como que entra. Pero es aquí. Eso que se ve allá, ese castillito, es la alcaldía de Austria, el Rafa. Ya vamos a ir para allá. Aquí me encuentro en el Volksgarten, el jardín del pueblo. Es uno de los lugares más hermosos de Viena, señores. Si vienen o quieren conocer un poquito más de Viena, pueden investigar en internet sobre este lugar. Es un jardín demasiado lindo y en esta temporada está aún más lindo porque estamos en transición de temporada. Los árboles están súper verdes, tirando hacia un amarillito. Vino tinto, miren estos colores. ¡Wow! Viena es demasiado hermosa. Ok, he llegado al Rathaus, que es la alcaldía austriaca. Y bueno, aquí también están celebrando este día y muchísimas cosas aquí. Vamos a estar viendo un poquito lo que hay por acá, pero ya vi algo que me encantó y es un helicóptero estacionado, así que vamos a verlo. Veo que aquí no es como en Hofburg, que sí están los camiones, las cosas militares. Aquí es más como de la policía, de los bomberos y están entregando otro tipo de cositas. Pero está súper cool, los niños pueden también entrar, los ponen a hacer actividades, montarse en el helicóptero, por ejemplo, eso está genial. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo a ver qué encontramos por aquí. ¡Ay, miren lo que encontré! Agua Viena. Miren al amiguito Gotita. Vamos a ver. Están regalando agua, Dios mío, vamos a ver esto ya. Bueno, en el stand de Viena Pasa, que significa agua viena, estaban regalando agua, del chorro. No sé si saben que aquí el agua es súper súper pura y puedes abrir el chorro, el grifo, y agarrar agüita de ahí. Pues ellos estaban haciendo lo mismo, nos estaban entregando todos, así que vamos a probar. Es demasiado rica. Aquí se están exponiendo algunos magistrados de Austria. Recordemos que el magistrado 35 es el famoso magistrado donde nosotros sacamos nuestra visa, Dios mío. Pero existen muchísimos otros. Está el 48, el 12, el que lleva el tema de la basura, por ejemplo, el que lleva el tema del agua, el que lleva el tema de las asociaciones sin fines de lucro, los ferain, todo eso. Entonces aquí están haciendo sus exposiciones y eso también me parece súper bonito porque así podemos aprender un poco más de lo que hacen los otros magistrados porque nosotros solo sabemos casi que del 35, por lo menos yo. Miren esta de los perros que buscan explosivos. Allá hay un perro pero yo ni me acerco porque me da mucho miedo. En esta área se encuentran lo que son los bomberos y las ambulancias que uno llama cuando te enfermas o algo. Yo una vez usé una y les juro que, o sea, el servicio es excelente. Me vino a buscar una de esta, la casa, porque me lesioné la espalda. Llamas al 141, 144. Así que ya saben el número. Llamas al 144, ellos van a tu casa, te examinan, te recogen y te trasladan al hospital si es necesario. Bueno, no hemos hablado nada sobre la historia de qué es, qué se celebra el 26 de octubre. Pues el 26 de octubre es el Día Nacional de Austria porque en el año 1955, o sea, hace poquito, en mayo, por fin se pudo poner fin a lo que era la invasión en Austria. Recordemos que Austria después de la Segunda Guerra Mundial estuvo totalmente ocupada por cuatro potencias. Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética estuvo ocupando Austria. Por fin, en mayo de 1955 fue que pudieron hacer el tratado donde se liberó Austria de todas estas potencias. Pero, ¿por qué el 26 de octubre? Pues resulta ser que... ¡Hay un perro, Dios mío! El 26 de octubre fue cuando por fin celebraron como la total liberación de Austria debido a que el 25 de octubre, un día antes de hoy, fue que salió la última tropa que estaba ocupando Austria. Entonces decidieron establecer el 26 de octubre como el Día Nacional. También que aprovechando eso, decidieron un día como hoy firmar el Acta de Estado de Austria. Creo que así es que se llama, que es donde decidieron que Austria se iba a declarar como un Estado neutral a partir de ese momento. Entonces hoy se celebran en realidad como que dos cosas súper importantes para esta nación. Así que bueno, ahora sí sabemos que se celebra hoy, podemos seguir. Bueno, aquí en Viena existe el Danubio, ¿verdad? Que es el río que atraviesa bien y va hacia otros países. Antes Viena era como un pantano y había... El río tenía como demasiadas ramificaciones, ya les voy a enseñar. Tenía muchísimas ramificaciones y en el año 1912 decidieron empezar a canalizar todo lo que era el Danubio. Y actualmente está totalmente canalizado y controlado. Y todo esto lo hacen para controlar el tema de las inundaciones. Porque como Viena estaba rodeada de muchísimos ríos, entonces había demasiadas inundaciones. Miren aquí, así era Viena en 1726. Muchos ríos pasaban. Había muchos canales del Danubio alrededor de la ciudad. Y era todo un pantano. Bueno, en 1912 decidieron canalizar lo que era el río para que fuera recto y pudiera controlarse todo el tema de las inundaciones. Actualmente es así. Hay una isla que es por donde pasan los barcos y otra por donde la gente se puede bañar. Y esto es precisamente para eso, para que controlar todo el tema de las inundaciones. Porque imagínense, de esto a esto realmente era demasiado incontrolable. Miren esta foto, por ejemplo. Aquí habían hecho lo que era un paso de este lado de la isla hacia aquel. Y esto es muy actual. No sé en qué año fue, pero si fue por lo menos en el 2000 y algo. O sea, bastante actual. Y esta puente que existía aquí se inundó. Se destruyó por completo. Bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, pero se inundó. Entonces imagínense, si aún hoy día se inunda, no me quiero imaginar cómo era en esta época. Bueno, aquí es el Rathaus de Viena. Me despido de todos ustedes. De verdad fue muy lindo poderles transmitir todo lo que se vive en el Día Nacional de Austria. Hay muchos museos abiertos. Hay ministerios donde reciben los políticos a ciudadanos también abiertos. Muchas actividades en la calle. De verdad, esto fue solo un poquitito de lo que se estaba viviendo en este día. 26 de octubre del 2019 aquí en Viena. Así que bueno, nada chicos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. No olviden que cualquier cosa me pueden escribir a mi Instagram. O a mi correo electrónico que se los voy a dejar por aquí abajo. Así que bueno, nos vemos. Chaito.